Escúchame Pierrot, ya llegó la hora de la verdad, pero quiero que sepas, que pase lo que pase, esta realidad no termina aquí. Y otra cosa más, ya mi hermano Universo retiró al perro mayor, pues bien, yo no voy a descansar hasta retirarte definitivamente. Están anunciando al que se va a quedar Pelón, señoras y señores. ¿Cuál Pelón y qué ocho cuartos, doctor? Ahí está. Señoras y señores, esto ha iniciado en forma vertiginosa, a ritmo de láser, entró Pierrot, entró el vampiro canadiense y rápidamente se lanzan contra los Dinamita. Primera caída, doctor Alfonso Morales. ¿Qué tiene que hacer la fodonga de la comandante de Buenos Aires castigando a Checho Reyes? ¡No! ¿Qué va a ser una dama? Área con corrección. No tiene nada que hacer aquí, Miguel. Bueno, pues aquí estamos en esta batalla, cabelleras contra cabelleras. Atacaron a traición, Pierrot y el vampiro canadiense a los hermanos Dinamita. ¡Uf! Ahí está el vampiro. Aparece Pierrot, Norberto Salgado. Chucho Reyes, el macho de Lagos. Ahí hay problemas. Cuando aparece el vampiro con esas patadas voladoras desde la tercera. Y se lo están llevando rápidamente al toque de espalda, Norberto. Uno, dos, tres latidos. ¡Tres latidos, señoras y señores! Y el dueto de Pierrot y vampiro canadiense están ganando esta primera caída. Hay que recordar una cosa, doctor. Es una lucha de apuestas. Las cabelleras están en juego. La hermosísima Trini Rodríguez Maritrini, sorprendida. ¿Sabes qué? Para empezar, esto es antirreglamentario. No ingresaron por el sitio adecuado, llegaron por el otro lado. El reglamento no dice por dónde deben de llegar, doctor. El reglamento establece que ambos tienen que transitar por el mismo lugar para arribar. Si no, cualquiera llega por Narvarte, Polanco y Coyoacá, ¿no? Sí, doctor. Ellos pueden llegar por ese lugar. ¿Hay libertad de tránsito, doctor? Efectivamente. Pero, ¿sabes qué? Estás en un recinto techado en donde tienes que respetar las normas. Por favor, dulcifique su toro de boda. No, es que ya metieron ese gorro los dos. ¡Ya, chole! Pero no te enojes, doctor. No, no me voy a enojar, Magadán, por Dios. Vaya patadas voladoras desde la tercera del vampiro canadiense sobre Chucho Reyes. Sobre más, carayos, dos mil. Ahí lo tenían ya de cara a las lámparas. Tres segundos, fuera. Una rapidísima primera caída. Pero, insisto, atacaron a traición Pierrot y el vampiro canadiense. A la mala. Están en juego. Las cabelleras están en juego. Así que estamos ya en esta segunda caída. Esta sociedad de canadiense y puertorriqueños. ¡Cálmate, cálmate! ¡Cállmate! ¡Bárbaro, Miguel! ¡Qué bárbaro! ¡Cómo puertorriqueño este rufián! ¡Ese de Cuernavaca! Pero no lo regañes delante de nosotros. ¡No, cómo no! ¡Cómo no! ¡Cuidado! La comandante le dio algo. Le dio un cuero. O sea, un cinturón. Y Pierrot lo está utilizando como arma letal. El maestro Juan Jaramillo Fricas, el cronista de Cuernavaca, dice que Pierrot desde ahí no salgas que de Puerto Rico. Bueno, lo cual habla que cualquiera quiere hacerlo parte de su territorio, doctor. Pero Pierrot oficialmente nació en San Juan de Puerto Rico. En la colonia Lindavista del Distrito Federal. ¡Ahí sí se te la creo! Distrito Federal de que ocho cuartos. ¡Ya basta, Magadán! ¡Ya basta! Es boricua, doctor. Es boricua, pero esto que hicieron no se vale. ¿Qué hicieron ahora? Golpear por atrás a los otros y la mugrosa de la comandante Buenos Aires. ¿Qué se tiene que meter? La señorita, doctor. Que se vaya a lavar los trastes, por Dios. ¡Oh, que ella no sirve para eso, doctor! Bueno, aquí está Artimaña del Montonero. Dos contra uno. Llega Pierrot con ese lazo al cuello. Y seca a Máscaraño 2000. El vampiro canadiense en esta especie de combinado Puerto Rico-Canadá. Frente a los mexicanos de Lagos de Moreno. Pero Miguel, tú que eres la gente seria de esto. ¿Cómo lo solapas? ¿Cómo te callas, por Dios? No, no, no. Yo no solapo a estos hombres. Ah, entonces es de Puerto Rico. Eso sí, es de Puerto Rico. Sí, cole, Miguel. Eso sí. De veras, de veras. Ahí diseñó su acta de nacimiento, doctor. Pero no significa que el acta sea legal. No, sí, doctor. Es una composición que le hizo Magadán. La escaneó. Nada más le cambió el nombre. El Jorge Urieta, Urieta, en un examen de grafología, establece que es Más Chafa. No es cierto, doctor. No es cierto, no te condenes. Y menos en Navidad. Aquí están los Dinamita. Trabajo de equipo. Doble suplex para el vampiro canadiense que se resiente, que se duele. Cuéntale. No hay nada más que hacer. Cuéntale, Rafa. Cuéntale. Rafael. Tiene que ser de palabra. Parece que ya se rindió. Ahora sobre ellos, Chucho. Ahora sobre ellos, aterrízanos. Un patadón a la cara. Bueno, pues aquí están reaccionando ya los hermanos Dinamita. Ahora ya les mandaron un cinturón. Hasta dos. Ahí tienen ya las armas. Duro con Pierrot. Otro más. Vaya golpiza que le están propinando a Pierrot. Vaya tormento. Y que le pongan el disco de Bob Ilarios también. ¿Quién es ese? Un cantante. Mundialmente desconocido, ¿no? No, doctor. Es muy buen cantante. No me digas. Sí. Bueno, aquí sigue. Aquí sigue la artimaña del montonero. Dos contra uno. Vean nada más. Vean nada más. Oye, que esto es un poema. Esto es una escultura para que la haga el maestro Sebastián. ¿Verdad que sí, doctor? ¿Ya lo oíste? ¿Verdad que sí? ¿Ya lo oíste? ¿Qué dijo, doctor? ¿Verdad que sí, maestro? ¿Qué es una belleza? Ya lo oí. Ahí sí. Claro. Ahí está. La forma como castigaron los... Ahí está. ¿Cómo no? Ahí está. Me decepcionaste, Miguel. Ah, síguele. Ahí está el video. Ahí está el video. Ahí está la prueba. Mira, ahí está la esposa y la hijita de Pierrot. Gente decente. Hermosa familia. Por eso este rufián ya metían hasta la coronilla. ¿Qué se mete la vieja fodonga esta? No, doctor. La señorita Buenos Aires merece nuestro respeto. Y por favor, no hables en mi presencia de las damas. ¡Cálmate, Leobardo Magadán Urieta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, señoras y señores! Esta es la historia, Miguel. Bueno, pues aquí estaba el suplex sobre el vampiro canadiense. Después, las palancas a los brazos aplicadas por los hermanos Diramita sobre el vampiro. La doble palanca. ¡Cabelleras contra Cabelleras! ¡Tercera caída! Ahí te los dejo, Leobardo. Bueno, es la tercera caída. Toda la carne al asador. En esta se define todo. No cometa el error de cambiarle porque... No hay empate ni indulto. De tal manera que vamos a ver pelones a los... ¡Al vampiro canadiense! ¡Al bulto del vampiro canadiense! ¡Tranquilo, tranquilo, doctor! Pero ¿por qué, Magadán? ¡A los dinamita vamos a ver! No, perdóname, perdóname, pero ni guas dijo Manhattan. Bueno, pues aquí está Rocheraldo, el vampiro canadiense en esta tercera caída. Ahí en la ceja del cuadrilátero. Vamos a ver qué es lo que intenta cuando ya se aproxima a Cien Caras. Ahí al rescate de su hermano. Y lo están proyectando de esta manera. Hacia afuera del cuadrilátero llega Pierrot. Y ahí está, Cien Caras. Carmelo, el capo mayor. Y con el cinturón. Sí, dale, dale, dale. Que lo agarren como piñata. No, ya que no le peguen, doctor, lo van a lastimar. ¡Uf! Estamos en la tercera piñata hoy sábado, ¿no? En la posada, sí. En la tercera posada. Claro, claro que lo agarren como piñata. Bueno, pues ahí van con todo contra Pierrot. Colocándole el cinturón ahí en el cuello. Hay estrangulación ahí para Pierrot. Marriendo con él el cuadrilátero. El que permanece en la tarifa de protección es el vampiro canadiense. Muy lastimado. Y llega con esa patada, Cien Caras. Vaya comproviso aquí para Norberto Salgado. Ya la comandante de Buenos Aires se fue hacia los vestidores. Es que tiene diarrea. Lo dudo, ¿eh? Lo dudo. Es tan perversa. Esta maldita. Que algo está haciendo. Algo está haciendo. Un bat. Un bat. Esto está prohibido, doctor. Es un bat. Sí. Ay, mira. Ya no sabes, ¿no? Cuidado. Cuidado. Uy. ¿Y quién es esta, doctor? Señoras y señores, no sé quién sea, pero me gusta para la chica de negro. Bueno, pues ahí está la chica de negro. Ha llegado a golpear a la comandante de Buenos Aires. Tiene que intervenir los elementos de seguridad. Convertida en una fiera. La chica de negro golpea a la comandante de Buenos Aires. Y mientras tanto, siguen ahorcando ahí. Tratando de estrangular a Pierrot. Mira, que aprovechen que no está el Rafael Maya para aterrizarlo. ¡Meten unos faules al Pierrot! ¡Meten unos faules! ¿Cómo que meten unos faules? Ahí está el vampiro. ¡Faulearon! ¡No! ¡Faulearon a cien caras! No fue falta, ¿eh? ¡Faule para cien caras! ¡Cómo no! ¡Fue una falta! ¡Tototototota! ¡Uno, dos, tres! ¡Tres latidos! ¡Cuidado! ¡Ahora el vampiro! ¡Quedan entonces Pierrot y Máscara año 2000! ¡Pero Pierrot quiere estrangular al Maya! ¡Cuidado! ¡Lo sorprenden! ¡No! ¡No! ¡Llamaba Pancho! ¡Enorme! ¡Sensacional! ¡Cuidado enorme, doctor! ¡Escúchame, doctor! ¡Vuelve a la calma! ¡Ya le pegó al Maya a Pierrot! ¡Me parece que lo deben de cancelar la licencia a Pierrot! ¡No que cancelar la licencia! ¡No maneja a Pierrot, doctor! ¡La licencia de luchador! ¡Uy, ya le pegó al Maya a Pierrot! ¡La licencia de luchador! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se hizo justicia, Magadán! ¡Qué justicia, ni qué nada! ¡Comparto su júbilo, doctor! ¡Escúchate! ¡Comparto su júbilo! ¡Ha caído la cabellera de Pierrot y del Vampiro! ¡Comparte el júbilo de la ley técnica! ¡Todo el amor que te hemos dado! ¡Te hemos dado! ¡Y con eso nos pagas! ¡Te hemos dado, Kibosabi! ¡Oh, qué maravilla! ¡Qué maravilla, maravilla, maravilla! ¡Bueno, pues han caído las cabelleras de Pierrot y el Vampiro! ¡Ganan los hermanos Dinamita! ¡Ha subido ya al cuadrilátero el peluquero oficial! ¡Ah, maravilloso! Alfonso Peñalosa, sí Mostrando ahí ese... Esa indumentaria Con la cual ya los tiene acostumbrados Cuando se presentan estas ocasiones Con tu triunfo, no hay problema Pero ¿sabes una cosa? ¡Esto todavía no se acaba! ¡Es el principio! ¡Y olvídate de los perros! Porque aquí te lo pido Para responder como quieran ¡No importa! ¡El cabello crece así como te creció! ¡No hay problema! ¡Rejodeate con tu triunfo! ¡Y el monje de mexicano! ¡Vaya a mí! ¡Mira nada más! ¡Mira nada más! ¡Aquí se ratifica que hay un Dios Magadán! Pues desgraciadamente perdió Pierrot La respuesta fue inmediata Estos Dinamita no tienen... No tienen tapujos Y también el Mamu tendrá que pagar la apuesta Señoras y señores Hacemos una pausa ¡Regresamos Caguasco! ¡Hay gozo en todo México! ¡Haz de cuenta que ganaron los Pumas! ¡Haz de cuenta! ¡Qué Navidad tan feliz vamos a contar! ¡Ah, maravillosa! ¡Maravillosa! ¡Los dos van a pasar Navidad! ¡Maravillosa! ¡Sí te quería ver! ¡Mala persona de Pierrot! ¡No te burles doctor! ¡Mal mexicano! ¡No te burles! ¡Está perdiendo pero está perdiendo con la cabeza en alto! ¡Es un avigeo que debía muchas Miguel! ¡Y tú lo sabes! ¡Sí como no! ¡Efectivamente! ¡Las gorras de Chico! ¿Cuánto las trajiste doctor? ¡Efectivamente traemos 17! ¡Porque es muy cabezón! ¡Mira qué bonito los hermanos Dinamita! ¡Así te quería ver Bocasas! ¡No te burles doctor! ¡Así te quería ver! ¡No te burles! ¡Y el vampiro! ¡Este vampiro! ¡La verdad ni me va ni me viene! ¡De alguna manera Pierrot lo embarcó en esto doctor! ¡Al vampiro! ¡Pierrot fue el que embarcó al vampiro en esto! ¡Y bueno pues ahora también! ¡Pero fíjate! ¡Me he tenido problemas! ¡Muerda como buenos hermanos eh! ¡Mira nada más en este momento la evocación para el queridísimo Silvestre Mercado! ¡Que en gloria esté! ¡Ve querido compadre! ¡Cómo echó a perder tu saco! ¡Este Peñalosa! ¡Le puso los manteles no! ¡Le puso los manteles de una fondita que! ¡Pero eso si viene vestido salvajemente basculino Alfonso Peñalosa! ¡Sí no! ¡Ese saco es fino! ¡Qué feo no es! ¡Bueno con decirte que lo echó a perder que el nivelardo se lo diseñó! ¡Ese nivelardo está más tocado que un disco de Agustín Lara! ¡Bueno! ¡Pues ahí está cumpliendo la apuesta Pierrot de Puerto Rico! ¡Qué maravilla! ¡Pensé que eso nunca lo iba a ver! ¡Pues ahí hizo justicia doctor! ¡Ahora sí hay un dios! ¡Hay un dios doctor! No la verdad no comento nada porque sabes que estamos en la casa del jabonero doctor! ¡Escucha Miguel! ¡Todo el tiempo estuvo contigo! Miguel me decepcionó doctor! ¡Todo el amor que se le dio lo echó por la borda! ¡Ah Miguel! ¡Mira nada más! ¡Lo dejaron como venido! ¡Lo deja así! ¡Sigues inútil del vampiro! ¡Sigues! ¡Ahí al estilo de Toby ¿no doctor? Sí ahí le está diciendo Peñalosa es bien tu trabajo por dios! ¡Hasta parece rudo! ¡Eh casquete corto doctor! ¡Casquete corto! ¡Y yo que tú lo cortaste lo único que tú has mencionado! Es que Pierrot está cumpliendo como un profesional esta apuesta ¡Ay! ¿Y qué querías que se fuera o qué? Algunos se van doctor ¡Este ya nos insultó! ¿Qué quieres Magadan? ¿Ya nos insultó no Miguel? Sí doctor ¿cómo no? Y bueno pues ahí está ¡Órale inútil! ¡Órale! ¡Pela! ¡Pela! ¡Vampiro este! ¡Oh doctor! ¡Tampoco lo presione! ¡No! ¡Cómo no! ¡No lo regañes en público doctor! ¿Logo por qué salen tartamudos? ¡Ese vampiro es un inútil! ¡Que lo pelen! Bueno Ahí está el vampiro también para cumplir ¡Métele una patada Peñalosa para que se hinque! ¡No doctor! El vampiro sabe cumplir también Ahí con cierto temor Peñalosa ¿eh? ¡Mire a la distancia ahí! Pero mira parece que el matador de toros Fermín Espínola como si fuera a matar el toro Es que está llorando el vampiro doctor Con la máquina arriba ¿eh? Sí, sí, sí ¡Órale! ¡Órale! ¡Eso! ¡Venga! Maravilloso ¿eh? ¡Maravilloso! Oye ¡Qué regalo de Navidad Magadán! ¿Ya para qué queremos más? ¡No! ¡No! ¡No ni pavo ni... ¡No para qué doctor! ¡No! ¡No vamos a cenar! ¡Con esto! ¡Ese día vamos a ayunar! ¿Saben qué? Desde este momento por favor no me dirijan la palabra ¿Pero por qué Magadán? ¿Por qué? Porque tengo sentimientos Anden, rompanme el corazón ¿Y qué es eso de cortenlas? ¿Qué es eso Magadán? ¿Qué es eso Magadán? Rompanme el corazón Comandante reportándose a la central Ahorita vas a ver Magadán Ahorita vas a ver Clarecita Cerda te va a poner quieto ¡Quieto veneno! Bueno pues aquí está Pagando la apuesta estos gladiadores Ahí está El vampiro caradiense Con un gesto agrio La mirada a Oscar Por haber sido gandallas ¿eh? Entraron por atrás y los descontaron Pero no tenían que entrar Son humanos doctor Han cometido errores Y la comandante Buenos Aires También se llevó a lo suyo doctor Lástima que no la pelaron ¿eh? A la dama doctor ¿La tienen que pelar? No, no, no La dama no estaba en juego Es copartícipe de la fechoría De este par de felones Pero solamente estaban en juego Las cabelleras de estos dos doctor Ay los golpes que le dio Esos son gratuitos Ah fue una cortesía de Pierrot Y el plus para ustedes Claro doctor ¿Te divirtió o no? No, la verdad que qué Qué navidad vamos a pasar Así es Y el público no se va doctor Está disfrutando este momento Observando la forma Como está cayendo La cabellera de este vampiro canadiense Ahí tiene usted En una rivalidad Que bueno pues aquí está El momento en el cual Estos hombres perdieron la lucha de apuesta Y Peñalosa Y Peñalosa Hace su labor Está llorando el vampiro Peñalosa está haciendo Métele la navaja Y que le se lleve el cuero cabelludo también Perdón ¿A quién te refieres doctor? A mí Al que me quiere escuchar Magadán Eso doctor ¿Estás de acuerdo? Sí, claro Que le meta ahí Que le quita el cuero cabelludo Como si fuera piel roja Yo no escuché Bueno pues ahí está el abucheo Para el vampiro Y para piel roja Como hermanos Como fraternos Vamos a pasar frío En nuestras chollas No se burlen Pero ¿Por qué no? No se burlen así Le dijo carnal Vamos a pasar un frío invierno En nuestras cabezotas Yo ya no quiero escuchar más Bueno pues ahí con el toldo al aire Estos gladiadores Está molesto Pierrot Y ahora ¿Qué quieres? Ya Pierrot ¿Qué quieres malvado? Ah que quiere que lo rasuren Para ahorrárselo también Comodito ¿No? Sí doctor De una vez el trabajo completo Pues vamos a revivir las acciones Ahí llegaba La comandante de Buenos Aires Con ese bat Y algo pasaría Ahí llegaba la chica de negro Observen ustedes Del cabello Y luego las patadas Vaya golpiza que se llevaba ahí La comandante de Buenos Aires Tendrían que intervenir Los elementos de seguridad Ahí llegaban Para llevarse a las dos damas Hacia los vestidores Momento en el cual Aprovechaba el vampiro Para faulear Vaya faul Artero sobre 100 caras Y ni así doctor Y ni así Pudieron estos hombres Ahí estaba el combinado Canadiense puertorriqueño Parecía que se acercaba el final De los hermanos de Irabita Norberto Salgado Se llevaba 100 caras Al toque de espaldas Uno menos Quedaba solo Chucho Reyes Iba sobre el vampiro Canadiense Observen ustedes Ahí se iba Chucho sobre el vampiro Canadiense Se lo estaba llevando Al toque de espaldas Vendría Rafael Maya Con este conteo Se molestaba Pierrot Y bueno Pues estaba golpeando Al referi también Momento que aprovechaba Máscara año 2000 Para aplicarle Las espaldas planas A Norberto Salgado Pierrot De esta manera Los hermanos de Irabita Se alzan con esta Importante victoria En la monumental Arena México Doctor Estoy tan emocionado Querido Miguel Que me cuesta Trabajo Continuar Anden Terminen Con la poca alegría Que tengo ¿Sabes qué? Por eso Santa Claus Melchor Gaspar y Baltasar Le van a sesgar No van a ir por Cuauti No van a ir por Cuauti Magadana Eso no me interesa Doctor Es más Es más Miguel Tú despide Porque estoy tan emocionado Que no puedo articular Dos consonantes Y una vocal Que hermosa navidad Voy a pasar Señoras y señores Con este triunfo